La SEDAP es la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria. Es una sociedad plural, está compuesta por directivos de todas las comunidades autónomas y es una sociedad científica sin ánimo de lucro. Se dedica fundamentalmente al análisis y al intercambio de experiencias en atención primaria con el objetivo de mejorar el primer nivel asistencial del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que el Congreso de Málaga tiene varios atractivos. El primero, la oportunidad. El momento de crisis que está viviendo el sistema sanitario desde algunos sectores, sobre todo, es importante y anima a venir a este Congreso para analizar la situación y descubrir oportunidades de mejora. Experiencias hay muchas. En segundo lugar, la atención primaria de salud es el elemento que con más peso sustenta la sanidad pública, es coste efectiva, tiene altos niveles de calidad y de eficiencia. Realmente, el ciudadano, cuando siente que atención primaria funciona, el ciudadano se siente cerca del sistema sanitario. Y, por otra parte, vamos a tener la oportunidad de charlar, de compartir, de utilizar las nuevas tecnologías, incluso Twitter. Hemos abierto una cuenta para que cualquier persona pueda lanzar preguntas a los ponentes y, realmente, es una oportunidad de estar con personas que son referentes, expertos, en las diferentes áreas que tienen que ver con la gestión sanitaria, en este encuentro en Málaga. Hablamos de más de 30 ponentes que son figuras de reconocido prestigio dentro del sistema sanitario y dentro de, tanto a nivel nacional como internacional, y es una oportunidad compartir con ellos esta jornada. Los principales temas que se van a abordar en este congreso están todos relacionados, primero, con temas de actualidad para el sistema sanitario y con temas que tienen que ver con el desarrollo y la potenciación del sistema sanitario, fundamentalmente, del primer nivel asistencial. Así, pues tenemos, por ejemplo, mesas que tienen que ver con la crisis y la toma de decisiones, con la gestión clínica, con la salud pública, con la gestión en tiempos revueltos, probablemente tal y como se están viviendo en este momento, y con el papel que tienen los servicios sanitarios de cara al ciudadano, a la administración y a los propios profesionales. Y luego habrá una mesa específica dedicada a escuchar las mejores comunicaciones que se han presentado al Congreso. Y estas comunicaciones hacen referencia a la gestión de pacientes crónicos, a las guías de atención a pacientes que están institucionalizados, al ahorro en costes por ingresos evitables, a raíz de la gestión adecuada y eficiente en atención primaria, a la gestión de pacientes polimedicados, a las nuevas tecnologías en atención primaria y a herramientas de formación de profesionales en entorno web. Tenemos previsto que existan, hay ya alrededor de 300 inscripciones, y tenemos previsto que existan entre 300, 400, porque a última hora siempre en este tipo de eventos de directivos que reservan la agenda para el último momento, siempre se produce un incremento y en torno a estas cifras estamos pensando que acudirá a Málaga. Málaga. Gracias por ver el video.